Tengo una siguiente pelea entonces de Ronda 3, Manolo contra Debi, ambos jugadores de los más fuertes que tiene acá para vencer en la región. Damos pelea de Hebi, contra Karol, contra Bowser, acá en PS2. Que río el PS2. Acá, uuuh, los combos por parte de Manolo, le quitó en un anterefuelo, le quitó como 50 y todo, uuuh, para acá, que hacer, uuuh. Estos personajes son Heavis, así que... Los personajes son tan altos, si no, cuando puedan matar, uuuh, no lo digo ahí, con el segundo over. Uuuh, casi lo logra pegar ahí. Juega bastante bien en el charrum de Manolo. No se alcanza a morir, ya es muy pesado, este ya, Karol intenta morir como... Uuuh, los combos. No voy a darse un poco, hay que estar atento para hacer los técnicos de este personaje. Uuuh, tiene ese majeo, el Manolo con su Karol, que no se quiere morir todavía. Tiene el primer stock, nuevamente el entierro. Tiene el S.N.A.T. Acá, David tiene que hacer el combat. Nuevamente. No te puedo creer. Uuuh. Ese estuvo bueno, ese estuvo terrible y bueno, no lo esperaba. Muy buena por parte de Manolo con él. Qué triste esto que han dicho en el juego. Tiene que ser de ahí, papá. Paso la batalla. CEPHERADO. Más derrotada. Quédate. Seferados. Seferados. Tenemos Sephiroth. Por parte de... De Manolo. Tiene que ser de ahí. Tiene que ser de ahí. Seferados. Tenemos Sephiroth por parte de... Tiene que ser de ahí, hermano. Pero creo que es que la magnetición es como el S.N.A.T. lo que estás jugando ahora con este muy fuerte lo que pega no es libre y acá o si el rey se lo ató como es muy buena parte de la situación pero los graves de ese primo malampeo de esos si mata y es bastante fuerte y bastante grande esa la neutral combo los buggers por parte de mano lo hice y tiró el obvi por parte de y acá aparece el verdadero personaje es mucho más fuerte y con un poco de super amor en sus movimientos y ahora hay que evitarlo rápidamente se va a hacer una segura a manolo y grab tenemos alguna combo acá por acá está muerto, si porque Cefiro es demasiado liviano para aguantar eso ¿no? ¡ay, este flash! le tengo a mi central de esquizo si no fuera fuerte puede grab, muy agresivo acá, debil está resultando bastante bien en este ¿no? el centro de Manolo Y este mapa es demasiado chico hacia los lados, se termina muriendo ahí Bowser. Está pesado, pero igual Manolo podría ser la combinación de Sephiroth lo que pueda hacer este personaje. Uy, eso sí, está como un grab más de morir. Uh, le pegó acá en la triple bomba. Tengo que ser peligroso. Lo cae ahí, acá el grab, el grab, el juego, el vaker. Acá realmente ya podría ganar cualquiera de los dos. Acá ya estamos, esto ya. Uff, es difícil asociar. Oye, esta base de ahí, ¿eh? Vamos a win. Son muchos mapas, deben ser tres más. Están distintas en la base, ¿no? Sí. No es 11 apostóro, recuerda canceled. Si, prefiero borrar Carlos. 3, 2, 1, GO! Y el desafío de... Que mande el cierro al... Fuá bueno, vale. Con esos combos con parte de K.R.E.L.L. No vamos a estar funcionados. mucho cuidado ahí, con lo que pueda hacer se arriste, te arrastra, fuera de la esquina buscar al counter ahí es muy interesante para ganarlo, pero David creo que lo vio y por eso me rompe la guata, tienes una guatita para cenar no, hoy fue, fue, último stop por parte de David acá, su entrada por Winner a menos que se pueda acá, le da vuelta la situación, tiene una tarea de 2 stop, contra el Carrul de Manolo no es una tarea fácil, porque acá comienzan los grazos, la copos por parte de Carrul, de Einstein, grazos que no lo acaso en esta ocasión cuidado ahí con la aspiradora muy paciente Manolo, lo que le está jugando acá, no le superan le da el personaje, no le fue por el Spike, fue por todo, ambos personajes demasiado grandes buena, buena, vacía, felicidad, mañana, adelante en el torneo ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? 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 ¿Qué?